En la pantalla principal del menú radio, es posible visualizar un listado de las emisoras disponibles ordenadas por frecuencia. Pulsando el mando situado en la consola central, aparece el listado con las 10 emisoras memorizadas. En el menú sonido, hay un ecualizador que permite regular los sonidos bajos y agudos, así como regular el sonido entre los altavoces delanteros y traseros, o los de la derecha e izquierda. En el sistema radio CD20, además de escuchar emisoras de la frecuencia modulada, están disponibles las de onda media, onda corta y onda larga. La información RDS o los datos de la emisora se pueden consultar pulsando Info. Otra manera de visualizar la lista de cadenas de radio favoritas es accediendo al menú Memoria. Para guardar una, hay que mantener pulsado el mando giratorio de la consola central en el número elegido o pulsar el botón correspondiente del equipo de sonido. Al menú radio se accede para ver un listado de emisoras ordenadas alfabéticamente o para introducir una frecuencia de radio. Otra manera de introducir una emisora de forma manual es pulsando el botón asterisco del sistema de sonido. Al introducir un disco CD con música en formato MP3, el sistema muestra el nombre de la canción, el del álbum, el número y el tiempo parcial. Se puede ver el listado de todas las canciones del CD pulsando el mando giratorio sobre la pantalla principal o desde el menú Carpetas. Para reproducir aleatoriamente la música de una carpeta o la música de todo el dispositivo, hay que pulsar el menú MP3. Desde aquí, también se activa la información de tráfico. Pulsando el menú Medios, aparecen los dispositivos de música conectados. Al seleccionar Memoria USB, el sistema lee la memoria y muestra en la pantalla principal la carátula de la carpeta, el nombre, el nombre del archivo, el tiempo y su autor. El sistema permite explorar la memoria USB, pero no hacer búsquedas concretas. Para realizar dicha exploración, hay que pulsar el botón giratorio situándose sobre la pantalla principal o desde el menú Música. Como ocurre con el disco CD, también se puede activar la reproducción aleatoria o las noticias del tráfico. A través del Bluetooth, se puede reproducir música desde un teléfono móvil. Si no hay ninguno asociado, el sistema da la posibilidad de conectarse automáticamente al último teléfono guardado de la lista. Dependiendo del terminal, la información de la canción se podrá ver en la pantalla del salpicadero. Desde el menú BT Audio, se pueden ver la lista de teléfonos móviles asociados, activar las alertas de tráfico o la opción Boost, que mejora la calidad del sonido.